Apúntate estas dos pedazos de actualizaciones que trae la nueva versión de D5 Render, la 2.7. En la ventana de inicio le vas a dar justo aquí arriba donde está la rueda de opciones. Y esta pedazo de actualización es que ya puedes venirte aquí, donde pone interfaz, y cambiar el idioma a español, ya que antes solo se podía en chino o en inglés. Ahora lo vas a entender mucho mejor. Lo cambias, cierras y ya lo tienes. Y la segunda herramienta que te voy a mostrar, de las muchas que han puesto en la nueva versión, es la siguiente. Vas a venir arriba a la izquierda y vas a abrir los activos desde aquí. O si no, le vas a dar a la M. Una vez lo hagas, vas a moverte aquí hacia la derecha y vas a darle donde pone dispersar. Aquí vas a encontrar grupos, sobre todo de naturaleza, que vas a poder poner en un material y se van a dispersar por todo el paisaje que dure ese material. Por ejemplo, voy a bajar y voy a poner este césped. Simplemente hago clic aquí y una vez lo he hecho, tengo que seleccionar el material donde quiero que se ponga. En este caso va a ser este material de aquí. Ahora te aparece esta ventana, le vas a dar a crear y podemos ver que ha dispersado en el terreno estos objetos que estaban puestos por defecto. Ahora, si vamos a la derecha, podemos ver que tenemos el área general, que es todo el material, y después diferentes subáreas. Si seleccionamos una de las áreas, podemos ver que aquí tienen los diferentes tipos de objetos y la cantidad que tiene de cada uno en porcentaje. Si abrimos aquí, podemos cambiar la distribución, ya sea la densidad de objetos cada 100 metros cuadrados y el tamaño de la imagen que hemos puesto aquí para que se genere este mapeado. Y abajo podemos variar la escala mínima y la escala máxima que va a tener cada uno de los objetos, así como la rotación, y qué desfase va a tener sobre una línea, para que no queden todas en fila. Y si quisieras hacer esto, pero no tener los objetos por defecto, vas a venir aquí arriba, le vas a dar esta flecha donde pone agregar dispersión, aquí te va a dejar seleccionar por material o por modelo, simplemente eliges uno, en este caso lo mío sería material, haría clic sobre césped y me dejaría insertar uno por uno los modelos que yo quiera tener. Podrían ser árboles, podría ser césped, podría ser bancos, podría ser cualquier cosa, puedes poner el modelo que tú quieras. Guárdate este vídeo para no olvidarlo, sígueme para no perderte nada y te recomiendo que le eches un vistazo a las redes de D5 Render porque tienen muchos trucos muy buenos.